Eusebio y Quique de la Lima Ay todavía estás callada, sigue tu frente hervida Mientras tanto mi vida, haya razones vanas No busco en tus palabras, de nuevo los halagos Tampoco tengo ganas, de interrumpir tu amor Solo dijiste adiós, mientras una razón daba La cual fue rechazada, tu corazón no oyó Y es que hay tantas cosas que hieren el alma Y es que hay tantas cosas que causan dolor No niegues que cuando decías que me amabas Con la otra mano ocultabas el rencor Que le tenías a quien me dio su amor Que le tenías a quien no pidió nada Se hizo mi novia fue por lo que soy Yo ya la quiero, tú no me haces falta Lo que me alegra es que no le importó Es que un día los dos compartimos ansias Lo que me alegra es que no le importó Es que un día los dos compartimos ansias José Julián Maldonado Salúdeme a su papá Para el vendedor Fran Mesa La bonita En tu camino andaba Pero tú me sacaste Cogí por el de alguien Que no pregunto nada Aunque sigues callada Sigo en tus pensamientos Y sé que habrán momentos Que vas a hablar de mí Y no podrás vivir En mi conciencia nada Por lo que ahora pasas No me conciene a mí Olvidar es para quien Nada le falta Me marché pero a tus brazos Otro llegó Me cambiaste mi vestido Que se acaba Que lo usas solo en trabajo Sin valor Hay cosas que no entiendo yo al amor Hay cosas que a veces se tornan raras Que me pintaste como lo mejor Te di mi mano pero fue soltada Quizá más nunca haya otra ocasión Tuve con tu amor Tuve con tu amor Ya que ella me ama Quizá más nunca haya otra ocasión Tuve con tu amor Ya que ella me ama Y a mí la всего Me quiere Har Minha Y a mí la que me adora Me adora Y a mí la que me quiere Me quiere Y a mí la que me adora Y a mi la que me quiere, me quiere Y a mi la que me adora, me adora Y a mi la que me quiere, me quiere Y a mi la que me adora, me adora